Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Rodeogar y bienvenidos a este nuevo sudoku en un nivel muy difícil que estamos ya en un 3-5-4-4-9 Así que nada, hacemos preámbulo, le vamos a dar a iniciar y vamos a por ello A ver que no veo nada todavía 9-9-9, ya, vamos a hacer como, parece así ya 7-7-7, 7 aquí, 7 aquí 3, 3, 3 acá, bien, vivo no por fin 3, 3 aquí, 3 aquí 2-2-2, 2 va acá 1-2-3-4, me falta acá el 5 y el 6 Ya que está el 6, acaba el 5 y aquí va el 6 Bien 8-9 9-9-9, 9 va aquí 8 y 8, 8 va aquí 1-1 puede ir aquí y aquí 2-3-4 4 puede ir aquí y aquí 5-6-7-7, 7 va acá 9-9-9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 24 Tampoco tengo el 6, 7, 8, 9 Ahí nomás juego Acá con estos tres numeritos 1, 2, me faltan 3, 5 y 6 5 aquí 5, 5 acá Y sigo con el 2 3 y 6 3, 6, 3, 6 Lo doy ¿Qué me hubiera faltado acá? 2, 3, 6 ¿No? Justito Sí, pero igual No tengo ejemplo Bueno, pero acá Ayuda bastante Tres numeritos 1, 2 y 8 8 aquí no va El 8 va acá 1 1 podría ir acá 1 1 8 8 puede ir acá Y de acá 5, 8, 9, 1 1 1 puede ir acá Y de acá Entonces aquí no va El 1 Y aquí va el 1 1 y 1 1 y 1 1 va acá A ver 1 El 2 El 2 que no me ayuda 3 que tengo acá 4, 5 5 5 acá 5 acá 5, 5 5, 5 acá 5 6 7, 8, 9 7, 8, 9 2 3 4 4 4 Ah mira 4 acá 4 acá va 4 Y aquí va el 8 Por este 4 de acá Cancela 4 acá Y 8 1 Entonces acá queda el 2 3, 4, 5 Y el 6 Ya 2, 6 Entonces acá sí es 3, 5 Y 9 3, 5 y 9 Acá es 3, 5 y 9 1 2 Acá 2, 2 2 va acá 2 cancelado 2 3 4 4 Voy a ir acá Y acá Ya 1 2 3 4 5 6 Y 8 6 Y 8 6 Y 8 Ya Si acá van 6 Y 8 1 2 2 2 Acá Entonces acá me falta el 1 5 Y 6 6 6 Acá No 6 6 6 6 6 acá 6 No hay 1 Y 5 5 Acá va el 1 Y aquí va el 5 Bien Acá faltan dos numeritos Vamos a ver Primero acá 8 1 2 y 8 Y acá son el 1 2 3 4 El 5 Si aquí está el 5 Aquí va el 5 6 Y el 7 Acá 7 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 2 y 8 Acá 1 Por este y este 2 El 3 Acá Por este 3 Y el 4 Acá Se va a completar esto Cuando llene esto 1 2 3 El 4 5 6 7 7 8 8 7 8 8 Y 8 8 9 9 10 10 10 11 13 11 13 14 14 15 14 15 4, 5, 6 Acá todos son horizontales, por eso no me ayuda 7 Y 9 Ah, ya mira, 9 y 9, 9 va acá en vertical Acá no puede ir 9, acá no puede ir 9 9, 9, 9, 9 va acá Acá no va el 9 y acá no va el 5 3, 3 Ay, no puede ser 3 iría entre estos dos 1, 2, 3 A ver, 5 5 y 5, 5 va acá 1, 2 3 El 4 4 va acá 5 6 6 puede ir en cualquiera de estos 7, 8, 9 Así que puede ir aquí, puede ir aquí 7, 4 6, 8 8 Nada 1, 2 3 3 acá y 3 acá 4 4, 4, 4 acá 3, acá Se acaba el 3 Se acaba el 3 Que también iría el 3 Nada Ah, ya No, todavía no 4, 5 5 y 5, 5 acá No, 5 no puede ir acá 5 va acá 6 6 acá 6 acá 6 acá 7 el 8 9, 9 9 va acá Entonces acá falta el 1 El 2 2, 6, 8 8 aquí no 8 aquí sí 4, 4, 4 4, 4 va aquí Y 9 va aquí 1, 2, 3, 4, 5 El 6, 7 y 8 7 Ah, ya 4 4 no va aquí 6 no va aquí 6 no va aquí 3 no va aquí 4 ahí 3 no va Pero aquí puede ir 6, no 6 va acá Y 3 va acá Y 2 va acá 6 va ahí 2 y 2 2 va acá 8 va acá 6 va ahí Aquí no va el 2 Y aquí no va el 8 7 y 4 7 y 4 6 y 8 A ver Aquí me falta el 1 2, 3, 4, 5 6, 7 y 8 7 aquí no va 8 Aquí va el 6 Aquí no va Aquí va el 8 Y el 8 6 no va aquí 8 no va aquí 8 no O aquí Y aquí no va el 7 Aquí no va el 7 Aquí no va el 4 6 6 no aquí Y 2 no aquí 11 con 8 Bueno Más o menos Parece que mi límite es un 11 minutos Parece que mi límite es 11 minutos Debo bajar de los 11 minutos Está muy difícil 3, 5, 4, 4, 6 Está Me demoré un poquito Estoy con un poquito de sueño Pero ya Ya está Así que nos vemos en el 3, 5, 4, 4 No, no 3, 5, 4, 50 Gracias 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 ¡Gracias!